¿Qué tal amigos? Y por supuesto es momento de saludar a nuestros amigos de los magazines regionales de América Televisión, a nuestros amigos de La Carcocha de Arequipa, ¿cómo están chicos? Y por supuesto a Parada Norte, me han comentado que son fanáticos de las fiestas del Valle del Mantaro, claro que sí. Y a continuación los invito a que vean cómo disfrutamos de la tradicional fiesta del Santiago en honor al Taita Llante. Así que amigos, empezamos este reportaje disfrutando las tradiciones del Valle del Mantaro. La fiesta de Santiago en Perú es una de las celebraciones más importantes en el calendario de los Andes peruanos. En Huancayo es donde las fiestas son las más populares y grandes en la región. Estas fiestas son una tradición ancestral de agradecimiento por la fertilidad de la tierra y el ganado. Señor alcalde, ¿cómo está? Bienvenido al programa. ¿Dónde nos encontramos en esta ocasión? Bueno, hoy día nos encontramos en el distrito San Agustín de Cajas, capital de la octava del Santiago, donde tenemos la participación de aproximadamente 40 asociaciones o agrupaciones santiagueras que nos visitan acá a nuestra parca, a nuestra esplanada. Y nosotros el día de hoy estamos realizando el pasacalle costumbrista. ¡Caramba! Y estas 40 agrupaciones, 40 elencos, ¿de dónde llegan? Mayormente son acá del distrito, pero tenemos familias que vienen de distintos lugares de nuestro país, que aprovechan para visitar a sus familiares y celebrar este bonito evento o esta bonita tradición que es la fiesta del Santiago. Lo más destacable de estas fiestas costumbristas es que la tradición propia de la celebración en honor a Taita Shanti se transmite de generación en generación, donde ahora jóvenes orgullosos tienen el legado cultural propio de esta fiesta. La heranza nace pues cuando uno señala al ganado, ¿no? Y cuando uno reconoce su propiedad, por eso viene la marca, la señal. Entonces, para que el ganado se reproduzca en buen estado, hay que enterrar esa señal. Ese se llama el señal Pampay. No. Para volver a rehacer, hay que sacar de ese entierro, de ese señal Pampay. Es la jora, o la chicha, o la cerveza, o el agua ardiente. Entonces empezamos a tomar. ¿Para qué? Para dar alegría a todo el pueblo o a todas las estancias de los ganados. Sabían que Santiago Apóstol, o Taita Shanti, tiene una influencia arraigada en los rituales de la ganadería andina y es considerado el protector de la comunidad, las tierras de cultivo y el ganado en general. Y muy aparte, al llegar a esta fiesta conoces costumbres bastante particulares, como brindar en el cachito. A ver, ¿en qué consiste esto? Cuéntame. El cachito, a ver. El cachito es una tradición desde muy antes, ¿no? Es, como dice, el cacho tiene otro gusto. Ay, ay, ay. Claro, tiene otro gusto y, bueno, en acá se toma lo que es el trago, el caliente, eso. Pero también puedes tomarte la cerveza, ¿no? Aprovechando que está haciendo bastante calor, ¿no? Claro. A ver, con tu salud, salud. ¿Por qué hago, ah? Ahí está, ahí está. Limpio. Ay, dejá de espuma, pero. Uy, uy, uy. O sea, si queda espuma, repites. Repites, repites. A ver, a ver, vamos. Salud, salud. Y ahora sí, ¿ah? No, sí, hay de espuma. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y ahora nos encontramos con más chicas que son partícipes de este pasacalle. ¿Qué tal la experiencia? Uy, esto es algo hermoso que esperamos con ansias, esta del Taitashanti. Y acá, yo por ejemplo, ya no lo digo acá, pero te vengo desde Huancayo. Bueno, Huancayina sabrá guapear, me imagino. De hecho. A ver. Si no sé guapear, no soy huancayina. A ver, a las pruebas me remite. Dice, ¿cómo dice? Y ahora vamos a empezar con el versus del guapeo santiagero. Vamos a ver quién gana, las chicas o los chicos. A ver, empezamos por las señoritas, por las Barbies del Santiago. Chicas, ¿cómo dice? Lapi, lapi, lapicero. Sin punta, sin tinta. Ya no sirve para nada, bota lavandadura. Excelente. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo van los chicos con el guapeo santiagero. Chicos, a ver, no nos hagan quedar mal, ¿cómo dice? 3, 2, 1. Cacho, cacho, pan de cacho, cajasina. Rambas, pero bueno, para mí que las chicas han ganado. Mango, mango, terra mango. Y por supuesto, el toque musical característico lo pusieron las diversas orquestas de la región, especialistas en hacer o bailar a los santiagueros, en esta ocasión cajasinos. Esta es la temporada más importante, ¿no? Para las diferentes orquestas del Valle del Mantaro, para que puedan difundir toda su música. Definitivamente, pues el Santiago es el más tradicional, donde se devierten chicos, grandes, todo el mundo, ¿no? Y gracias, ¿no? Hoy nos tocó en este lindo pueblo, para poder compartir nuestras melodías, nuestras preinicias del año 2023. Pero nos pueden deleitar con una pieza musical ahí para animar la mañana. Definitivamente, va una temita para todo el Perú y el mundo. Para tener en cuenta, durante la festividad se erige un altar decorado con flores, ramas de ichu, mates de calabaza, con harina de maíz y hojas de coca con los nombres de las vacas y toros. Se realizan también ofrendas a la Pachamama, enterrando hojas de coca y botellas de agua ardiente. El mensaje sería esto, ¿no? De que seamos partícipe de nuestras costumbres y aprender de la clase social que vivimos. Eso sería mi mensaje. Ser santiaguero. Que siga la fiesta. Que siga la fiesta, pues. ¡Ah, ya, 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 ya! Queda bastante claro por qué somos considerada la ciudad más alegre del Perú, con nuestras costumbres y tradiciones bastante particulares. La diversión está asegurada en el Santiago Banca. Si tienes la oportunidad de ir alguno, no te arrepentirás. Nos vemos en nuestra próxima parada.